En esta sesión de clases se abordará programa arquitectónico y zonificación según diagramas de relaciones. Podemos observar que en una plaza comercial el programa arquitectónico estará colocado según las áreas y zonas principales que tendrá este centro comercial. Este ejemplo nos puede dar la idea general y específica de la cantidad de espacios necesarios para poder hacer funcionable un área comercial. Dentro de los elementos y zonas principales tenemos la zona del conjunto comercial, la zona de servicios sanitarios dentro del mismo conjunto, la zona de administración. Y básicamente esos son los elementos que se necesitan. Ahora, para poder desglosar los ambientes dentro de cada zona es necesario reconocer qué tipo de locales se va a plasmar. Primero, entender que la plaza de acceso será el lugar de ingreso y egreso de los usuarios. Por lo tanto, este no cuenta con un número de usuarios específicos y podría andar en un aproximado de 350 metros cuadrados. En esta propuesta de programa arquitectónico se está planteando cinco tipos de locales, de los cuales los últimos dos tipos de locales pretenden dar la idea de tiendas anclas. De igual manera, una tienda principal que sería el ancla mayor. Los otros locales serían módulos comerciales básicos que cuenten con equipo inmobiliario necesario para poder atender y estar fijamente dos a tres personas por local. También cuenta con un área de comedor, cafetines, para poder desarrollar ese tipo de ambiente. Con un área de mesas para lo que son los comensales y usuarios. Aproximadamente generando para más de 60 usuarios. En el caso de los servicios sanitarios ya sabemos las normativas para su colocación y tiene que tener aproximadamente tres retretes, seis minguitorios para hombres, cinco lavamanos y las secadoras pues no se contemplaban anteriormente. En esta ocasión es necesario por el tema de la higiene del conjunto. Podemos también tener detalles acerca de los servicios sanitarios para mujeres y recordemos que estamos planteando dos servicios para que la idea es que podamos cumplir con las normativas y poner dos baterías en lugares estratégicos de tal manera que se pueda acceder a ellos. En el área administrativa contamos con un vestíbulo, tenemos área de espera, gerencia, secretaria, finanza, archivo y recursos humanos. Quienes serán los que unifiquen y den vida a esta zona. La zona administrativa puede estar colocada parte en sótano, parte en primera planta para accesibilidad a todos. También en la zona administrativa tenemos relaciones públicas, área de seguridad, área de limpieza y mantenimiento, sus servicios sanitarios, sus vestidores para las personas de mantenimiento y personas que lo necesiten y área de reparación y mantenimiento. Aquí pueden ver la matriz de relaciones, el diagrama de relaciones y cómo estos tienen entre sí flujos, relaciones y continuidad. Básicamente este diagrama tendrá que plasmarse y repetirse en el diseño, pero con las áreas específicas de cada ambiente. Por ejemplo, primero se realiza a través de boceto, un diagrama de burbujas. Luego se le puede dar ya área con el metro cuadrado necesario que este necesita. Y a esto ya se le llama diagrama de bloques o planta esquemática. También la conocemos por ese nombre. Estamos llevando el boceto a una realidad de metros cuadrados en este segundo ejemplo. Lo mismo para este otro esquema. Podemos ver ahí boceteado primero, la subdivisión y conformación de la área. Y luego podemos ver los bloques de forma esquemática con sus metros cuadrados específicos. En este caso, la plasmación de los módulos comerciales. Aquí podemos ver las relaciones del área de administración y cómo estos también deben tener relación y unificación uno con otro. De igual manera, sus diferentes diagramas de burbujas y sus diagramas de bloques. Acá también la administración en otro nivel con sus diagramas de bloques.